¡Hey! 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 ¿Cómo está mi gente? Parecen unas palomitas blancas ¡Ay sabroso! Sabroso es que me la paso Yo si la paso Sabroso desde que terminamos Sabroso que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Anda feliz publicándome todo Para que te veas con otra Rogándole a tus amigas Para que me fallece con vete tu foto Seguí creyendo que yo me la paso Contándonos que andas haciendo Vaya sabiendo que yo me la paso Sabroso es que me la paso Yo si la paso Sabroso desde que terminamos Sabroso que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Sabroso que llega El fin de semana La amiga me escribe La amiga me llame Que nadie me diga ¿Qué hora vas pa' la casa? Soy sabroso Yo si la paso Sabroso Yo si la paso Sabroso desde que terminamos ¡Eso! ¡Vamos pollo! ¡Tocan las mujeres pollo! Bueno y la mano arriba Los hombres Los hombres ¿Dónde están los hombres? ¡Eso! Geratinas Pollo Fans Tú eres hermana mía entonces Tómatelo por mí Que hoy me castigaron Hoy no puedo tomar Pero tú eres hermana mía Tómatelo por mí Pensaste que yo iba a cortarme las venas Y chupo tú como sabroso Para que sepas Se me quito un beso Perfunde rojada de fotos Antes tenía que pedirte permiso Ahora comienza no puede Muy sabroso Sabroso es que me la paso Yo si la paso Sabroso Que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Sabroso es que me llega el fin de semana La amiga me escribe La amiga me llama Que nadie me diga Yo la vamos para no pasar Sabroso Sabroso es que me la paso Yo si la paso Sabroso Yo de repente terminamos Y alceme la mano Y alceme la mano El que no me alce la mano Tiene sobaco Y alceme la mano Los que la van a hacer Oigan pero que cazón Tan chévere Dios los bendiga Y Dios bendiga esta casa Que sea una casa de bendiciones Y de muchas borrachadas Gracias